¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La teoría de la evolución definitivamente es una de las ideas más importantes que le ha ofrecido la ciencia a la sociedad humana. Tiene muchísimas aplicaciones prácticas. La idea de que los seres vivos van cambiando de una generación a otra no fue iniciada por dar. Antes que la teoría de evolución por medio de la selección natural hubo otras. Este es el famoso caso del señor Lamarck que tiene una historia personal muy intensa y muy interesante. El venía de una familia pobre, en circunstancias especiales se distinguió en batalla. No todos los científicos han podido llevar vidas tranquilas. Y como consecuencia de su valor en combate y de sus intereses, de su capacidad intelectual, se le otorgaron las circunstancias para hacer trabajo científico. Pero un día platicaremos de la vida de Lamarck. Es una de las muchas vidas interesantes que le han dado forma a la ciencia moderna. El asunto es que Lamarck ofreció una teoría de la evolución que se encontró que no se correspondía con la realidad. Otro día platicamos de la teoría de Lamarck. Tiene todavía algunas cosas que podrían resultar ciertas en circunstancias muy limitadas. Pero bueno, la primera teoría que merece ese nombre, teoría, en explicar el funcionamiento de la evolución fue la teoría de Darwin. En el mundo de la ciencia, usted puede presentar la explicación más loca que quiera para cualquier fenómeno natural. Es que caramba. Si los científicos creen seriamente, es más, han dado premios Nobel, varios, a las personas que dicen que el universo nació de un objeto que era más pequeño que el punto de una I. Mucho más pequeño, infinitamente más pequeño. Toda la materia, toda la energía, todo lo que constituye al gran universo actual estaba metido en un objeto increíblemente pequeño. Es una idea bastante loca, solo que es una idea que funciona muy bien. Acuérdense de esa famosa frase de Niels Bohr, en una ocasión en la que, se lo he platicado en otras ocasiones, que estaba hablando sobre algún rollo relacionado con la mecánica cuántica. Algún investigador joven, que por cierto luego también ganó el premio Nobel, propuso una cierta idea en relación a la mecánica cuántica. Niels Bohr se quedó callado un momento, lo miró así con los ojos entrecerrados y luego le dijo, a ver, muy interesante, su teoría está loca, pero no lo suficientemente loca para ser correcta. Muchas veces las teorías locas son las que funcionan en el mundo de la ciencia. Lo que importa de una teoría no es que tan loca suene, sino que tan bien explica, y sobre todo que tan bien anticipa el comportamiento de algún fenómeno natural. Una teoría científica es una explicación propuesta para un fenómeno natural que es coherente con aquello que ya fue demostrado, no se contrapone con alguna cosa que ya hemos podido demostrar antes. Y muy importante, que hace predicciones específicas. Si usted tiene una idea que pretende explicar algún fenómeno natural y puede demostrar que a partir de la lógica de su teoría puede hacer una predicción específica, ya tiene usted en las manos una teoría que merece ese nombre, una teoría seria, hecha y derecha con mayúsculas. Luego viene la prueba. Si resulta que la predicción que usted hace falla significa que su teoría es incompleta o que la lógica con la que construyó su predicción es incorrecta o que la teoría no sirve para nada. Tiene usted chance de arreglarla las veces que quiera. Si una teoría predice algo y ese algo pasa exactamente como lo predijo la teoría, pues, digo, eso no significa que la teoría sea correcta. Usted puede atinarle muchísimas veces en sus predicciones a los fenómenos naturales y puede fallar en uno solo. Eso es lo que pasó en su momento con la teoría de la gravedad de Newton. Pero cuando usted tiene una explicación de un fenómeno natural y de manera consistente las predicciones que usted hace a partir de esa explicación funcionan, eso significa que tiene cuando menos usted un pedacito de la verdad metido dentro de su teoría, de la verdad con mayúsculas. Significa que su teoría está revelando algo sobre la naturaleza de la realidad. Es muy valioso eso. La teoría de la evolución, desde su origen, desde su presentación pública en 1859, que fue cuando se publicó el libro de Darwin, hizo varias predicciones. Por ejemplo, que según las apreciaciones de Darwin, ¿qué puede usted leer en el libro? Es interesantísimo. Por cierto, recuerde que Darwin no era científico, era aficionado a la ciencia. El señor era teólogo. Se aficionó a la ciencia y se volvió científico por la calidad de su trabajo, pero muchos de sus libros los escribió pensando en el público en general. Sí que son libros, sí, un poquito elaborados en su forma de expresarse, pero son libros que cualquiera puede leer, pues. Necesario meterse a la carrera de biología para poder leer a Darwin. Lo que sí puede pasar es que si lee el libro de Darwin se mete usted a la carrera de biología, eso sí. Bueno, Darwin hace varias predicciones. Él dice, bueno, si lo que yo creo es correcto con respecto a la evolución de los vertebrados, debería encontrarse tarde o temprano algún organismo intermedio entre las aves y los reptiles. Por ejemplo, un bicho con cuerpo de lagartija o algo parecido y con alas, con plumas. Bueno, pues a los dos años de haber publicado ese trabajo es que apareció el primer fósil de Arqueopteryx, un bicho que precisamente tiene esa descripción y de entonces para acá se han encontrado muchos bichos de la época, saurios, muchos reptiles, con plumas. Es decir, que tal y como lo predice la teoría de la evolución, aparecieron varias especies diferentes con características similares y algunas de ellas, por accidente, por sus circunstancias, desaparecieron mientras que otras siguieron evolucionando por el mismo camino y ahí aparecieron las aves. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la inteligencia humana. Aparecieron varias especies inteligentes humanoides hace pocos millones de años y al final quedó una. Que todavía falta que demuestre que es verdaderamente merecedora del término inteligente porque para cómo vamos con el ecosistema. Bueno, la teoría de la evolución habría sido muy interesante para la biología, nada más para la biología, de haberse centrado únicamente en seres vivos, pero realmente Darwin sugiere que cualquier fenómeno complejo que esté cambiando de aspecto con el tiempo experimentará el mismo proceso de evolución. Rápidamente empezó a quedar claro que las estructuras sociales evolucionan, que la economía evoluciona, que el clima evoluciona, que el universo evoluciona. Darwin encontró un principio básico que afecta a todos los rincones del mundo natural. Y es por eso que es considerado como uno de los genios más grandes en la historia de la ciencia, por haber descubierto un principio básico fundamental de la naturaleza. Ahora, si usted busca algún libro sobre evolución va a encontrar que generalmente le cuentan a usted que la teoría de la evolución comenzó a triunfar desde el principio. Y esto es cierto y no. Darwin en su mismo libro y en otras publicaciones posteriores por integridad confesó que había varios aspectos de la evolución de la vida que lo tenían muy preocupado. No estaba seguro que su teoría podría explicarlos. Por ejemplo, el origen de las flores no le llamaba Darwin cómo explicar por medio de la evolución por selección natural cómo podrían haber aparecido las flores. o los ojos. Aunque el asunto de los ojos sí se empezó a aclarar a lo largo de la vida de Darwin. Como que empezó a verse en los fósiles que existían ciertos procesos de evolución que podrían explicar por qué aparecieron los ojos. Uno de los asuntos que más le molestaban a Darwin en relación a a su propia teoría de la evolución es el de la aparición de los animales. Incluso en aquella época cuando todavía no se podía obtener la edad de una roca. No se sabía cómo calcular la edad de una roca con precisión. Ya era claro que la Tierra había pasado por varias etapas. Que la evolución de la Tierra había sido muy larga y que la vida había evolucionado junto con el planeta. El clima había cambiado a lo largo de millones de años. La estructura de los continentes y la vida misma. Y a la hora de ponerse a estudiar las rocas incluso sin saber su edad los geólogos se dieron cuenta que podían dar una estimación de la edad relativa de las rocas. Una estimación bastante precisa. Usted puede no saber qué edad tiene esta roca de aquí y esta otra roca de acá. Pero sí, consistentemente la roca A está por abajo de la roca B y ambas rocas claramente se formaron por la lenta de posición del limo que viene arrastrado por el agua de un río, por ejemplo. Pues es claro que primero se formó la roca A y luego se formó encima de ella la roca B. Por lo tanto, la roca A es más vieja. Con esta idea, el principio de la superposición, también tenemos que hablar de esto porque involucra una historia muy intensa, la del descubrimiento de las bases de la geología moderna, en particular de la sedimentología moderna, que es sobre lo que se va es una buena parte de nuestro entendimiento de la historia de la Tierra y que tiene un montón, tiene una enorme relación con la economía del mundo moderno porque es gracias a la sedimentología que sabemos en dónde buscar petróleo. Gracias a estas disciplinas fue posible empezar a establecer una edad relativa para los eventos de la vida y hay un evento extraordinariamente dramático. Si usted ve rocas que claramente son muy antiguas aunque no conozca su edad, las encuentra prácticamente desprovistas de fósiles. Esto al principio era muy notable en Inglaterra pero cuando los geólogos comenzaron a hacer estudios en otras partes del mundo encontraron lo mismo. Que hay rocas muy antiguas en donde usted no encuentra nada. De vez en cuando hay una babosadita que es difícil de identificar y de pronto las rocas se llenan de fósiles. En algunos lugares esto es especialmente dramático. Tiene usted un acantilado donde ve un montón de capas de roca que claramente no han sido deformadas por el movimiento de los continentes y usted ve en las rocas más viejas que no hay fósiles no hay fósiles no hay fósiles no hay fósiles y pum de pronto en la siguiente placa de roca ya tiene usted montones de fósiles. Si esto pasa en un solo lugar bueno pues eso podría significar que la vida que estaba evolucionando poco a poco fue invadiendo poco a poco a la tierra y en ese lugar particular los animales llegaron a invadir la zona en una cierta época y ya pero a la hora de ponerse a estudiar rocas de todo el mundo se encontró lo mismo y cuando fue posible establecer por medio de técnicas de análisis radioactivo la edad de las rocas empezó a quedar claro que hace 541 millones de años sucedió algo verdaderamente dramático en un intervalo de tiempo ridículamente pequeño desde la perspectiva de la tierra como 5 millones de años comenzaron a aparecer los primeros animales al principio microscópicos que dejaban unas conchitas que solamente se pueden ver al microscopio y en estos 5 millones de años comenzaron a crecer en cantidad y en variedad y en tamaño para cuando la tierra tenía 541 millones de años ya habían aparecido prácticamente casi todos los grupos de animales que actualmente existen en la tierra los artrópodos el grupo al que pertenecen los insectos los arácnidos no me confundenos con otros por favor los crustáceos los moluscos por otro lado sí un montón de grupos básicos para la vida animal del mundo moderno aparecieron de golpe hace 541 millones de años ¿qué pasó? a esta etapa en la historia de la tierra se le conoce como el periodo cámbrico y a este super evento super misterioso se le llama la explosión del cámbrico y Darwin yo creo que le daban agruras de estudiar este asunto porque como que no le hallaban cómo explicar de golpe la aparición de tantos grupos diferentes de seres vivos claramente multicelulares y claramente muy complejos incluso una mugrosa hormiguita o un trilobite están más o menos emparentados los trilobites ya no existen pero no muy abundantes en aquella época tienen una estructura compleja los trilobites tienen al igual que las que las hormigas tienen un sistema nervioso tienen un sistema digestivo tienen muchos tipos de células diferentes tienen un ciclo de vida complejo tienen un esqueleto externo hecho con una sustancia parecida al azúcar de mesa una molécula hermana del azúcar de mesa la quitina tienen ojos muchos bichitos de este grupo tienen ojos compuestos ojos que están hechos como de muchos ojitos primitivos todo esto apareció de golpe no se puede ver una lenta evolución de bichos de cuerpo blando a bichos de cuerpo duro y esto sucedió de golpe en todo el planeta uy yo creo que Darwin hace unos berrinches espantosos con esto con el paso de los años desde que Darwin expresó dudas sobre su propia teoría así es como tiene que funcionar la ciencia con integridad y en general así funciona por eso es que se consiguen grandes avances si la gente del mundo de la ciencia fuera mayormente mentirosa para proteger sus propias ideas no habríamos llegado a nada bueno Darwin dando un ejemplo de la integridad necesaria para que la ciencia salga adelante él expresó sus dudas sobre su propia teoría porque dijo es que no halló como demonios explicar la explosión del cámbrico claro que no se utilizaba este término en aquella época pero no había como explicar este fenómeno con el paso de los años le digo hemos ido descubriendo detalles gracias al desarrollo de nuevas técnicas para analizar las rocas de la época técnicas químicas técnicas físicas nuevos sistemas de microscopía avanzados etcétera hemos ido descubriendo las cosas por ejemplo descubrimos esto que le comenté hace un ratito que 5 millones de años aproximadamente 5 millones de años antes de la explosión del cámbrico comenzaron a aparecer bichitos que tenían algún tipo de cubierta dura cubierta que se fosilizaba en microscópicos la microflora del cámbrico le llaman tiene varios nombres pero la microflora del cámbrico la microfauna del cámbrico perdón comienzan a aparecer estos bichitos y empiezan a crecer en tamaño y en complejidad entonces si hubo un proceso de evolución previo pero estos de estos bichitos lo único que tenemos son sus conchas sus cubiertas externas no sabemos que estructura tenían no podemos solamente con ellos tratar de entender como aparecieron estructuras complejas como los sistemas nerviosos los sistemas digestivos y otros otras estructuras que encuentre usted en todos los animales actuales y en todos los animales fósiles en donde existe suficiente restos como para poder apreciarlos es claro que los dinosaurios tenían un tracto digestivo se han encontrado huellas de ellos en algunos casos es claro que los tiburones que vivieron los primeros tiburones que existieron hace unos 400 millones de años también tenían tracto digestivo en algunos fósiles se puede ver etcétera etcétera cómo se originaron estas estructuras tan cruciales para la vida de la tierra en la actualidad simplemente póngase a pensar que usted y yo estamos discutiendo esto porque tenemos un sistema nervioso de donde viene gracias al desarrollo de la tecnología moderna ha sido posible descubrir aquello que hemos tenido bajo nuestras narices pero que ha escapado a nuestra atención porque nuestros sentidos no dan el ancho tiene mucho tiempo que se estudian rocas que se formaron pocos millones de años antes de la explosión del cámplico estas rocas claramente se formaron por la lenta deposición de sustancias por ejemplo lo que le decía el limo el lodo que viene suspendido en un río y uno podría esperar encontrar fósiles de organismos en estos lugares si usted busca nada más con los ojos y una herramienta de dentista por ejemplo para ir rascando la roca no lo se encuentra pero gracias a técnicas modernas que incluyen entre otras cosas sistemas de rayos X de alta potencia por ejemplo los que se pueden generar con aceleradores de partículas usted de pronto puede empezar a descubrir aquello que siempre tuvo en sus manos pero que no podía haber recientemente un grupo de investigación internacional que involucró a personas investigadores ingleses y rusos para que vea que en el mundo de la ciencia si hay colaboración que luego usted no la vea en otros niveles y utilizando precisamente técnicas muy avanzadas que involucran rayos X fue posible encontrar algo se han encontrado desde hace algún tiempo y utilizando este tipo de técnicas pequeños fósiles que en algunos casos tienen dos tres centímetros de altura en los mejores casos muchos son mucho más pequeños en rocas que se formaron pocos millones de años antes de la explosión del cámbrico y ha sido posible incluso darles nombre hay uno en particular namacalatus la T lleva una H antes de la U namacalatus que ha llamado la atención de muchos investigadores se trata de una cosa que parece como pues se parece un poco a estas paletas de caramelo que tienen un palito de papel comprimido y es una bolita de caramelo en la punta se parece un poco también a la baqueta de un tambor solo que con la cabeza muy grande namacalatus en el mejor de los casos tiene unos tres centímetros de altura una cosita realmente pequeña se encuentran con alguna regularidad en algunas rocas que son especialmente abundantes en Namibia en Namibia hay una zona en donde se encuentran fosilizadas rocas que se formaron en mares poco profundos hace quizá unos 547 millones de años como 7 millones de años antes 6 7 millones de años antes de la explosión del Cámbrico estas rocas han preservado fósiles de alta calidad la mayoría de esos fósiles son bacterias fósiles bacterias fósiles conocemos mucho más viejas el record actual es de unas estructuras que parecen como de pan de hojaldre que se llaman estromatolinas estromatolitos de 3770 millones de años que fueron encontradas en Groenland son rocas pero mucho más antiguas es decir fósiles de organismos unicelulares y tenemos pero muy viejos en este lugar encuentra usted muchos fósiles de este tipo encuentra usted muchos estromatolitos y adentro de los estromatolitos puede usted ver bacterias fosilizadas de hace 570 millones de años y es claro por la calidad de los estromatolitos que los procesos de fosilización fueron especialmente afortunados en ese lugar es muy fácil era muy fácil es lo que lo que estimaron los investigadores hombres y mujeres por cierto hemos dicho en otras ocasiones que en el mundo de la ciencia también hay machismo pero mucho menos menos que en otros ambientes mucho menos el asunto es que este grupo de investigadores dijo bueno si se conservaron así de bien los estromatolitos a lo mejor en las rocas que se formaron en el lodo del fondo del mar en aquella época podrían encontrarse fósiles muy pequeños que todavía no hemos podido ver porque no hemos sabido cómo buscar y de muy alta calidad en las rocas que se formaron en el fondo de ese mar había una gran cantidad de cristales de pirita la pirita es un mineral que le llaman el oro de los tontos es muy abundante se forma con facilidad en ambientes donde hay poco oxígeno y se pueden formar unos cristales muy duraderos en el interior de algunos estos cristales se pueden formar con facilidad alrededor de cualquier cosa dura por ejemplo un organismo pequeño un animal pequeño que podría ser ancestral a los animales de la explosión del cámplico estos investigadores toman un sistema de rayos X y empiezan a buscar en los cristales de pirita utilizando los rayos X de alta potencia para penetrar estos cristales de pirita que los rayos X normales no pueden penetrar para ver qué cosas hay adentro y empiezan a encontrar fósiles de Namacalatus esto no fue una gran noticia porque Namacalatus ya se había visto antes pero lo único que se había visto de Namacalatus era una estructura de carbonato de calcio con la forma que le acabo de describir se había encontrado el equivalente al esqueleto de Namacalatus nada más lo que encontraron en esta ocasión estos investigadores es que adentro de estos cristales de pirita había Namacalatus completos con todo y tripas perfectamente conservados y gracias a la alta calidad de las imágenes de rayos X pudieron empezar a estudiar con detalle algunas estructuras blandas es claro que Namacalatus estaba desarrollando los rudimentos de un sistema digestivo la información que pudo ser obtenida con esta técnica fue lo suficientemente buena como para poder asegurar que Namacalatus es ancestral a algunos grupos de moluscos y algunos grupos de gusanos hay varios grupos diferentes de animales que genéricamente llamaríamos gusanos es la primera vez que se puede demostrar un camino evolutivo que ligue a un organismo anterior a la explosión del cámbrico con organismos que aparecieron en el registro fósil precisamente en la explosión del cámbrico estamos viendo a uno de los ancestros más antiguos de los primeros animales con la misma tecnología estos investigadores ahora empezarán a buscar otras formas fósiles de estos organismos Namacalatus es especialmente valioso porque hay varios grupos de animales diferentes hay varios grandes grupos o filums como decimos los biólogos de bichos que generalmente llamaríamos gusanos que no tienen partes duras en su cuerpo los animales más interesantes tienen partes duras por ejemplo los artrópodos tienen un esqueleto externo que les da forma y les permite crecer entonces tiene usted trilobites que llegaron a tener en algunos casos varios metros de largo tiene usted arácnidos si alguna vez ha visto una fotografía o ha visto en vivo a una tarántula goliac no se le va a olvidar se ve como 10 veces más grande de lo que realmente es es un bicho bastante grande llegaron a existir libélulas con una envergadura de casi un metro de largo cuando un organismo tiene partes duras puede crecer mucho y que le digo de los vertebrados ahí tiene usted el caso de argentinosauros que probablemente andaba cerca de los 50 metros de largo y hay por ahí un fósil que desgraciadamente no se pudo conservar pero que fue descrito por un paleontólogo muy famoso de algo que él llamó anfiselias anfiselias parece que fue la vértebra de casi 3 metros de altura de un dinosaurio si usted se pone a echar números y asume que esta vértebra le pertenecía a un animal parecido al diplodoco este dinosaurio bueno usted busca el diplodoco en la wikipedia y si vive en la ciudad de méxico vaya al museo de historia natural espero que no hayan destruido la copia del diplodoco que está allí que es especialmente valiosa en términos históricos y en términos científicos ese angelito tenía 28 metros de largo y vea de qué tamaño tenía las vértebras si anfiselias tenía las mismas proporciones que el diplodoco y hay motivos para creer que sí entonces anfiselias fragilimus que es el nombre completo de este fósil le pertenecería a un dinosaurio parecido al diplodoco pero quizá de 70 metros de largo alguna vez dijimos esto si anfiselias realmente existió entonces a ese dicho el estadio azteca le quedaba tan cómodo como un volkswagen sedán al magic johnson estos animales super gigantes pudieron crecer gracias a que tenían partes duras el origen de las partes duras de los animales es por por esto un tema de gran interés para la biología moderna para darle más fuerza a la teoría de la evolución y para entender el origen de nuestro propio origen y el origen de los animales más imponentes de la tierra entonces nada más por eso el detectar a un organismo claramente ancestral a algunos animales que tenía estructura dura la estructura el esqueleto de de namacalatus era de carbonato de calcio que es más o menos lo mismo que encuentran ustedes en nuestros huesos el hecho de encontrar un organismo que tenía una estructura dura con una composición química similar a nuestros propios huesos ya es de por sí muy significativo podremos estar viendo al ancestro más antiguo conocido de todos los vertebrados usted y yo incluidos pero eso no es todo hay un detallito más que puede darle todavía más interés esta nota si llegáramos a entender exactamente qué genes y en qué secuencias se fueron activando para la aparición de las partes duras de nuestros ancestros entenderíamos mejor cómo es que un embrión puede crear huesos no lo entendemos bien todavía si llegáramos a entender bien ese proceso entonces se abre inmediatamente con el conocimiento que ya tenemos una opción realmente extraordinaria ya podemos encender y apagar genes a voluntad en células humanas individuales podemos tomar una célula de la mejilla de la cara interna de nuestra mejilla que la puede usted tomar con un hisopo y verla en microscopio puede tomar millones de ellas de hecho las puede someter un proceso genético que ya es estándar en ciertos laboratorios puede borrarles la especialización a esas células o volverlas a convertir en células embrionarias en células madre en pocas palabras porque tenemos una célula especializada y volverla a la célula madre y la podría reprogramar para convertirla en otra cosa por ejemplo si usted sabe qué genes activar en qué secuencia podría crear un brazo nuevo con todo y huesos para una persona que perdió su brazo en un accidente o que nunca lo formó correctamente eso es en teoría posible se ha conseguido a nivel experimental en animalitos no funciona muy muy bien porque no sabemos exactamente en qué secuencia hay que activar los genes este tipo de estudios paleontológicos podrían darnos la pista podremos empezar a entender qué tipo de genes son los que tuvieron que irse activando por evolución a lo largo de 6 o 7 millones de años para que a partir de bichos como en Amacalatus aparecieron los primeros ancestros de los vertebrados que sí aparecieron en el Cámbrico poco después de la explosión del Cámbrico entonces de pronto este estudio paleontológico que nos ayuda a ver nuestro propio pasado profundo y por sí mismo es muy interesante podría tener un valor práctico enorme como sucede con todo el conocimiento científico la ciencia es por sí misma atractiva interesante maravillosa y en las manos en las mentes apropiadas y con el apoyo suficiente se convierte en tecnología fabulosa no existe trabajo científico que sea solamente interesante todos los trabajos científicos si tienen la continuidad suficiente pueden ofrecer resultados prácticos verdaderamente fabulosos debería ser este motivo suficiente para apoyar de manera abierta a la ciencia si algo le falta a la sociedad moderna entre muchas otras cosas es darse cuenta del valor que tiene el conocimiento que ya tiene entre las manos y de lo importante que es seguir acumulando más conocimiento conocimiento es siempre la mejor solución para cualquier problema por ejemplo los enormes problemas ambientales y de otro tipo que enfrenta la sociedad hasta problemas de comportamiento que enfrenta la sociedad humana y que amenazan su propia existencia todos esos problemas todos los problemas tarde o temprano se pueden suavizar o incluso solucionar si se acumula suficiente conocimiento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias 2 enrique gana y enrique gana enrique gana